El Fantasma Errante 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 Eso fue increíble El Fantasma Errante 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 Y hasta empezaron El Fantasma Errante 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 En renta El Fantasma Errante El Fantasma Errante El Fantasma Errante El Fantasma Errante De los resortes El Fantasma Errante El Fantasma Errante El Fantasma Errante completamente irasumente. Solamente hablaba de, lo único que decía, que los niños estaban ahí, los niños estaban ahí, y desde entonces la gente hablaba de duendes. Llega una noche en la que comenzamos a escuchar como si se oyera como tropel de caballos afuera de la casa, se oía que arañaban las paredes, como si un viento muy fuerte estuviera, pero si miraba uno por la ventana, ese viento solamente estaba dentro del cerco de nuestra casa. Platicamos con la vecina porque por este tiempo ya la otra casita se había rentado también, y también habían tenido, que estaban mirando lo mismo que nosotros, ellos escuchaban cadenas, escuchaban como se llevaban el tanque del gas, que realmente siempre estaba en el mismo lugar, pero ellos pensaban que así era. La muchacha que vivía al lado miraba a veces entrar a su esposo, y su esposo nunca había vuelto de trabajo, o sea, no sabía qué pasaba. Esa fue la última noche que nosotros estuvimos ahí porque los ruidos, los arañones en las paredes, este tropeo de caballos ya era demasiado. Ya no era el típico fantasma o el espíritu de un muerto, como dijo mi abuelita. Sin esto tenía que ser un poco más del lado satánico. Sí. Al siguiente día, me acuerdo que salimos de ahí, yo era un chiquito, no recuerdo para dónde nos fuimos ni cómo nos fuimos, pero no volvimos a ese lugar. Y solamente lo recuerdo de esta manera, la casa de Doña Emma. Vaya. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Estudimos creo que un mes, solamente. Muy poquito. Muy poquito porque sucedían muchas cosas y mi abuelita dijo, no, creo que le pueden hacer algo al niño. Sí. Y por eso, cuidándome a mí como siempre, pues salimos de ahí lo más pronto posible. Claro. Tengo muchas, muchas historias. Voy a seguir llamando. Tengo muchísimas historias. Tengo una historia ya de grande que tuve con el Necronomicon, por andar yo haciendo mis experimentos. Y es muy interesante. Hay muchísimas historias. Fíjate, a mí me parece interesante, ahorita Nacho, nada más déjame comentarle esto, que tú tienes una formación científica. Sin embargo, la cuestión que viviste desde pequeñito y a lo largo de la vida que has tenido algunos de estos eventos, pues entonces te hace confrontar lo que la ciencia quizá te pueda decir que tiene una explicación. Y la realidad que dices, pues es que esto no lo puedo aplicar dentro de mis conocimientos. Es algo que va más allá de lo que puede ser lógico. Así es. Así es. Pero a mí me gustó tanto la psicología como la parapsicología. Exacto. Fíjate que a propósito de esto que dices, ahora analizando las cosas en retrospectiva, aquel sonido de que se rompían los trastes, de que se hacía un relajo ahí en la cocina. Para ti, desde tu punto de vista, ya con todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, ¿qué significó? Pues, lo he pensado muchas veces, he escuchado estos otros relatos muy parecidos. Sí. Porque les voy a decir que yo, desde que comenzó la mano peluda hace muchos años, mi mamá fue la que me dijo y me habló y me dijo, mire este programa. Y cada que yo iba a visitarla, porque yo estaba, no se oía, la mano peluda, pero mi mamá estaba así. Y logré grabar de aquellos cassettes, logré grabar como 200 cassettes de la mano peluda. ¡Órale! ¿Algo pasó? Bueno. No, es que sí. Algo pasó. Me parecía que como que quería entrar a una llamada y nos está explicando nuestro amigo. Fíjate que le hago esta pregunta precisamente porque cuando hemos platicado con algunos expertos, incluyendo al maestro Soham, nos dice que es un sonido muy peculiar. No se sabe cómo se forma. No se sabe cuál es el fundamento específico de por qué se escuchan trastes que se rompen o trastes que son arrojados de algún sitio. Sin embargo, sí se puede sospechar o se tiene la idea de que lo hacen con la intención precisamente de amedrentar. Es como si tuvieran ya la grabación, estoy hablando figurativamente, ¿no? Como si tuviesen ya la grabación y a la hora que la gente se prepara para dormir, entonces le ponen el play y se escucha el ruidero ese terrible de trastes que caen, muebles que se arrastran. Vamos, muchas cosas. Y bueno, la conclusión es de que esto lo hacen para llamar la atención y así la gente comienza a espantarse y la gente empieza a tener ganas de no estar en ese lugar. De plano, así se los digo, porque así nos han comentado. Y ustedes saben que estos seres se alimentan del miedo. Entonces, cuando la gente tiene miedo, emana una energía muy especial, una energía que para ellos es un bocado suculento, sobre todo porque generan esa atmósfera que les es muy agradable. El fantasma errante.